Un escándalo y abandono a hacer en la gala, mirá. Algo pasó para que lleguemos a este clima. Te lo cuento, te lo cuento si querés el quiebre. Dale. La entrada de Mariano. Pobre cagón, padre coraje, pobre cagón. Miráme, por favor. No, no, para, 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 para. Para, 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 para. Sentate, sentate. Siéntense. Sentate, Mariano. De que rompe cámaras, de que lastima a mujeres, de que insulta a la gente. Ese es Mariano Verón, señores. El tipo se pasa de 24 horas, 14 horas en el patio. El problema era lamento, Jorge. Y parte, subrayado con mayúscula y negrita, tiene la culpa a Francisco. Los tres minutos que acaba de hablar Mariano recién son mentira absoluta. Ahora se va a ir alguien de la casa y la puerta va a quedar abierta y atrás voy a salir yo. Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. En esta casa yo jamás le falté el respeto a una mujer como hacen estos secuaces. Yo hoy me voy Jorge y ahora dejo la gala hasta ir a buscar la varita. Nos vemos. Espera fuera de la casa y te voy a dar tu pelea. ¿Querés pegar ahora? ¿Querés pegar ahora? ¿Querés pegar ahora? No, no, no. Me da tiempo. Yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir, pero boludo. ¿Querés irte para volver a entrar, men? Y capaz que vuelvo con información como tenés vos. No, pero yo soy un cagón entonces. Vamos a ver. Yo soy un cagón. Dale, di la puerta. ¿Por qué no te vas con una placa conmigo? ¿Qué? ¿Qué haces? Tranquila, porque yo sé por qué lo hago. Llega un momento, chica, que no se puede permitir todo. Un tipo insultando a una mujer en vivo, no se puede, boludo. No se puede, gordas. No, Jorjito. Jorjito. Escuchame. Abrime la puerta porque te juro por la salud de mi hija. Escuchá. Por la salud de mi hija, que yo me voy por acá. Ya lo sé. Ya está. ¿Vale? Gracias. Por esto nos vamos juntos hoy. De acá a esta puerta. Entonces vamos. 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 Sushi. Hola. Uy, no saludó. Ay, no se despide. Ay, no puede más el frío que hace. Se llega a presentar. Sienta. Hice eso lo que... Ahora quiero que me digas la verdadera razón por la que decidiste abandonar la casa. Eh, varias cosas. Bueno, la primera era que ya hacía Pamela como 10 días que la estaba pasando mal y lo intenté hacer un día. Y lo que me hizo quedarme aquel día, la entrada de Fernando fue increíble, pero no fue la entrada de Fernando lo que me hizo quedarme. Lo que me hizo quedarme es el video que vi después. Con el video es como un golpe bajo, pero básicamente si Barbie me dice, quedate, yo interpreto que es por algo, porque afuera está todo bien y porque conviene que siga ahí. Y te fuiste, no estuviste en el parto, te perdiste el último tiempo el embarazo y te fuiste ahora. Bueno, déjame terminar, porque no es la única causa. La casa estaba bastante incontrolable. La entrada de Eloy y el hermano de Brian y de, ¿cómo se llama la hermana de Mar? De Yamil, de Yamil, de la hermana de Marian. Me jodió también, me jodió. Cuando me enteré que, cuando Eloy dijo, me llamo Damián, qué sé yo, dije, uy, ahora otra vez somos nueve o ocho, y ahora otra vez empezar de cero. Parecía interminable. Claro, no, no, nunca terminaba. Y aparte, digo, qué loco, ¿no? En una casa donde una chica hizo tantas barbaridades como Marian, se la premia metiendo a la familia. Ya, hiciste dos millones de cagadas, tomá, te mandamos a tu hermana, jugá con tu hermana. Se podía ir también Marian y se podía quedar la hermana sola, pero no pasó eso. Entonces llega un momento y Jorge diciendo, sacamos a un amigo tuyo del piso. Y digo, ¿sabés qué? La verdad, ¿para qué voy a seguir estando acá? Si lo que yo quería era limpiar mi imagen, ya lo hice o me hundí más, no lo sé. Pero ya mostré quién soy. Y número dos, quiero tener laburo. Quiero tener laburo porque es la verdad, Pamela. Y porque me quede un mes más, ¿voy a tener más o menos laburo? Va a ser el mismo o nada o un poco más, va a ser lo mismo. Pero te podías haber traído el premio para Barbie, que lo estabas esperando, que te bancó todo el tiempo. No me veía ganador de Gran Hermano. Menos con la entrada del hoy. No me veía ganador de Gran Hermano. Eso lo afectó. No, Gastón, pero no me afectó eso. Y de hecho, cuando me enteré que era... Lo acabás de decir, me afectó la entrada de los dos. No, cuando dijo que se llamaba Damián. Cuando me enteré que era la Ancelota, me puse contento porque dije, por fin uno para nosotros. La verdad te hablo, ¿eh? La verdad te hablo. Era obvio que cuando entraba iba a jugar. Te juro, pero aparte, ¿sabés qué? Cuando dijo, me llamo, soy el hermano de Brian, no sé si escuché lo que dije. Nos chocamos la mano y dije, la puta, por fin uno, me entendés como que me puse... Dijiste gracias, Universo. Era, no sé qué dije, no sé si dije eso, pero lo que sí sé... Al fin uno con valores. Al fin uno con valores. Me puse súper contento, súper contento. Y si me hubiese quedado en la casa, quedate tranquilo que hubiese jugado con él. Hubiese intentado jugar con él. Por dos cosas. Primero, porque es la Ancelota. Y segundo, por estrategia. Porque considero que un Lanzelota dentro de la casa es fuerte. Ahora, hablando del juego, Francisco, ¿por qué te afectó tanto que Jorge dijera que, por ejemplo, Leo no podía estar presente? Porque eso realmente te afectó. Te lo respondo. Pero pará, es porque él, por ejemplo, te pasaba info, porque te hacía lo de las murgas, porque te sentías apoyado por él, porque lo tomaste como... Uy, la producción se la agarró conmigo. ¿Por qué te afectó tanto? Digo, eso es un pibe que tenés afuera de la casa. Ni hablar. Dejame que te lo responda. Te sacó Leo, ¿eh? Te lo voy a decir en... En partes, te lo digo así. Hay dos o tres valores que tengo muy firmes. Y que los tengo, y mis amigos lo saben. No tengo que dar explicaciones absolutamente a nadie. La amistad es uno. Ahora las queremos conocer bien. La amistad es uno. No, es el principal. Para mí, un amigo, que son cuatro o cinco, son como una especie de hermanos. Sentir que Leo, que me gritó de afuera, Fran, seguí así, vas bien. Y yo interactué con él, diciéndole, ¿qué es eso? Está diciendo la dirección de mi casa. Gracias. Es un mirá que interacción. Cuando Marian sale y pide la hora, pide cuántos seguidores tienen Twitter. Matías recolecta todas las mañanas papeles que yo también lo hacía. Me sacan dos amarillas. Pero vas bien es mucho más de estrategia. Vas bien es seguir la línea. Interpreté que encima sacan a un amigo mío de acá adentro. No de... A ver, Nero, vos sabés que la murga me la podría haber seguido haciendo. Si él está afuera, la calle es libre y hace una murga afuera. No pasa por ahí. Yo ya me empecé a dar cuenta que tenía un poquitito de aguante. Hace ya dos o tres galas por el apoyo, porque sentía que no me iban las galas. Igual, bancame, Francisco, porque acá es importante pasar toda la información y no solo tu interpretación, que no es lo mismo que la realidad. La realidad es que Gran Hermano puso hasta una sanción, multa, vos se te sancionó por esto, y todo lo que vos contás de pedir la hora al vecino, de ver cuántos seguidores tienen, no, era anterior. Fue anterior a esta decisión. Lo que pasaba con tu amigo acá en GH era de todos los días, de buscar un edificio al lado para buscar la manera de pasarte información, cuando el juego en sí era conocerte a vos y no una marioneta de un amigo. Ahora te pregunto, Pamela, ¿tengo la culpa yo de tener un amigo que le encanta meterse y tiene una intensidad? Te perjudicó, a ver, vos no tenés la culpa, pero te perjudicó. Sin duda, ¿por qué me sacas dos amarillas si no tengo la culpa? Porque metete en la casa. Porque interactuaste. No estaba dentro de la casa, estaba Matías. Negro, no estaba dentro de la casa cuando gritó. ¿Sabés quién estaba adentro? Porque estábamos con las hojitas. Afuera estaban Florencia fumando, Matías y Marian. Yo estaba adentro de la casa. Sí, pero bueno, ¿y por qué abriste la puerta? Y dicen, che, estás gritando una dirección. Sí. Se escucha, moreno, muchacho. Nos gritaban todos los días y no se sancionó. No, pero a ver, Fran. Y a mí me meten dos amarillas porque me gritó un amigo. Como si fuera culpa mía que me grite un amigo. No, Fran, no me des vuelta la historia, te lo pido, por favor. Dale, che. Cuando ya sabías que no se podía escuchar, abriste la puerta, saliste, diste tu ok. ¿Querés verlo? Mirá, este es el momento. Vamos a ver. Mirá, mirálo porque lo vas a hacer.